Locura y creación. Locura e imaginación. Locura y texto. Vas a conocer libros y autores de locos y demonios. Esta es una torturadora, es una loca. Lo tiene en la casa para que le termine la novela con buena onza. En los cuentos de Borges, la locura es muy frecuente. Era un desfile del mal como jamás un adulto se puede atrever a imaginarlo. Viste como, ah, la historia de la locura. Perdón, ¿tenés algún ensayo sobre la mesa? No, no tengo nada. Ah, bueno, listo. Bibliómanos. Sábado a las 19. Televisión Pública Argentina.